¿Te subes o bajas? ¿Paras o sillas? ¿Blanco o negro? ¿Abres o cierras los ojos? ¿Son obstáculos u oportunidades? ¿En primera o a fondo? ¿Quién gana? ¿Ustedes o nosotros? ¿Tú o yo? ¿Decide? ¿Sumas o restas? ¿Entras o sales? La confrontación y el individualismo impiden la colaboración. Y sin colaboración no hay productividad. Es un reto global del que no puedes quedar fuera. Juntos podemos hacer frente a los desafíos del mundo actual. Tú decides. Nosotros ya lo hicimos. Participa en el 16º Encuentro de Desarrollo Sostenible por la colaboración y la productividad. 23 de agosto, Casa Piedra, Santiago. ¡Inscríbete!